Hola Vengo a hacer una reseña de un juego Se llama Santa María Es un juego Un juego de 1 a 4 jugadores 12 personas, 12 años o más De 45 a 90 minutos Y su autor es Cristian Oals Osteve Y Eligi Sverson Es un juego que ya veis que es un arte súper bonito Me encanta el arte que tiene Este gris piedra a mi me gusta mucho Y Quería contaros como funciona El juego Espero que os guste este Primer vídeo Que porque tengo Quiero Pues me gustaría poder mostraros Más Juegos Juegos Como este Y si os gusta el vídeo Pues no olvidéis darle un buen me gusta Y suscribiros Y dejar ahí unos comentarios Diciendo que es lo que os parece Y si queréis más Y ya también pues He puesto una cuenta de Paypal Aquí abajo Otra de Patreon Y otra de Tipee Porque si os gusta el contenido Y me queréis apoyar Pues lo tenéis Por ahí abajo Un segundo Que creo que la cámara Le he puesto un poco alta A ver Así Igual Un poquito mejor Creo que es Así espero que Que me veáis un poco mejor Y bueno Pues Este juego Santa María Veis pues tiene aquí Un manual de instrucciones Y una hoja luego aparte Vale El manual de instrucciones Pues vale Te enseña a jugar Empieza diciendo pues Eh Eh Que es lo que trae el juego Y Eh Como se juega Vale Y entonces pues Te lo lees O si no pues Te puedes ver Un vídeo como este Y Así pues Aprender Eh A A A jugar Eh Vale Y luego Eh Pues trae aquí Unas 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 losetas Vale Con unos barcos Ya creo que se ve bien En las cámaras Pero Eh Lo podéis ver bien Y aquí Otras losetas Con Caminos Y Y otras cosas Que pondremos En nuestro tablero Y un montón De dados Así De dos colores Que nos Servirán Para Para gestionar Nuestro Tablero Y demás Eh Estos Eh De dados Pues Son de 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 Madera Y Un segundo Que están tocando El timbre Perdón Que Que ha venido El repartidor Y me ha traído Una caja Que tenía La pendiente Y bueno Por Por dónde Por dónde Iba Yo Por dónde Iba A ver Ah Sí Pues hay más componentes Como estos Que hay por aquí Veis Que hay un montón de componentes Que están súper bien Porque Son para Pues para poder Jugar Y luego Pues hay aquí Un Tablero A ver Un tablero Que está A doble cara Espero que lo estéis viendo bien Yo creo que se ve Bastante bien Y nada Esto es Esto es lo que Lo que tiene el juego A ver Que he mezclado todo por aquí Así Y esto es pues Santa María Pues un juego que Está súper chulo Y que os recomiendo Que Os compréis Así que Nada Recordaros que Todo el apoyo es bueno Porque Estamos empezando Y nos gustaría Poder Continuar Haciendo este Contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Ah Me podéis seguir también En las redes Sociales Y en Twitter Y en Instagram También hemos hecho Instagram Ya somos Dos seguidores allí Y me podéis Seguir Bueno Gracias por ver el vídeo Y Hasta luego Chau 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 Chau